¿Qué es la noticia de la comunidad virtual? Se encuentra un nieto, ya pasaron 43 años de la dictadura cívico-militar y esta es una gran noticia que ha causado muchas repercusiones positivas, por supuesto, y vamos a ver algunas de ellas. El primer tuit que podemos ver es el de abuelas de Plaza de Mayo, quienes, por supuesto, difundieron esta información de primera mano. Confirmamos la restitución del nieto 130 y anunciamos conferencia para el jueves 13 de junio, es decir, mañana a las 13 horas. Bien sabemos, las abuelas siempre procuran anunciar con anticipación cuándo van a dar una conferencia con más detalles de lo que va a ser también el encuentro entre esta abuela y su nieto, que mañana nos estaremos enterando acerca de eso. También muchos actores políticos se han referido a este hecho, como por ejemplo Alberto Fernández. Las abuelas son lo mejor que tenemos, bienvenido nieto 130. También el tuit de Cecilia González, una periodista, en medio de tanta desazón e incertidumbre, vienen las abuelas a reconfortar con el anuncio de la restitución del nieto 130. El mismo dará a conocer su caso el día jueves, es decir, mañana, eso sí es orgullo argentino. Estamos hablando de una periodista mexicana, Cecilia González, quien es también escritora, produce documentales muy comprometida con los derechos humanos y por supuesto también haciendo alusión a lo que siempre pasa en épocas críticas como estamos atravesando en el país, siempre se destaca cuando nos enteramos de noticias de esta índole. Sergio Massa, un actor bastante, podremos decir, particular en lo que es ahora el escenario político-electoral, que ya hemos hablado en otras oportunidades, también ha aprovechado de manifestarse respecto de esto. Gracias, abuelas, por nunca bajar los brazos en esta lucha incansable. Bienvenido, nieto 130. También la diputada Victoria Donda, la diputada de Libres del Sur, una nueva alegría. Gracias, abuelas, bienvenido, nieto 130. Muchos sabrán, la diputada Victoria Donda Pérez es justamente hija de desaparecidos, así que tiene una impronta muy fuerte en lo que son sus declaraciones cuando se trata de la restitución de algún nieto y también muy comprometida con la lucha por los derechos humanos. Y ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con un programa que se va a estar aplicando en la ciudad de Buenos Aires. Hoy fue oficialmente lanzado, pero ha generado muchos comentarios en las redes sociales, por más que solo aplique a la provincia de Buenos Aires, porque tiene que ver con el conectar igualdad. Es muy parecido en algunas cuestiones, por lo menos en sus objetivos principales, pero se llama Aprendiendo Conectados. ¿Y por qué genera un poco de revolución en las redes sociales? Porque justamente el conectar igualdad del programa del gobierno anterior ha sido muy criticado por el gobierno de Mauricio Macri, en palabras del propio presidente, cuando de alguna manera criticaba que las computadoras se hayan entregado en escuelas donde no había conexión a internet y compartió este beneficio como si fuese repartir asado, algo así fue lo que dijo en su momento, hace menos de un mes. Ahora se lo critica porque ha implementado, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, junto a la gobernadora Vidal, se ha implementado un programa muy similar y vamos a ver algunas de las repercusiones. Antes que nada, hablamos un poco de los tuits del oficialismo. La diputada nacional por el PRO, Cornelia Schmid, hoy el presidente Macri, anunció el lanzamiento del programa Aprender Conectados en el nivel inicial. Este programa se va a llevar adelante en 16.000 escuelas y tiene como objetivo alcanzar la alfabetización digital de 1.200.000 chicos en toda la Argentina. Aclaramos, justamente, se aplica a niños de nivel inicial, es decir, que estén en el jardín de infantes. Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, estoy muy contento porque hoy lanzamos, junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, el plan Aprender Conectados, que llega al nivel inicial por primera vez en la historia de la educación pública. A partir de ahora, los más chicos también aprenden con las nuevas tecnologías en su jardín. Lo dijo la propia gobernadora Vidal, en lo que ha sido la cobertura del medio Infobae, hay más de 18.000 kits de robótica distribuidos y docentes capacitados, no alcanzaba a entregar computadoras en otra época, también se necesitaba internet y eso logramos. Esto tiene que ver con lo que comentábamos hace un rato acerca de las críticas que habían realizado al plan Conectar Igualdad, sobre todo la entrega de computadoras en escuelas donde no había conectividad a internet. Esto ha sido criticado por algunos actores políticos de la oposición. Por supuesto que toda política pública que tenga que ver con la educación es bien recibida, pero una cuestión de hipocresía detrás, no pasó casi ni un mes desde las críticas que se habían hecho al viejo plan Conectar Igualdad. Este tiene características similares, pero consiste más en entrega de kits de robótica, sobre todo para aprender algunas cuestiones de matemática, que están vinculadas al nivel inicial. Y por ejemplo, Daniel Filmus opinaba esto. El diputado opositor decía Macri acaba de lanzar en un acto de campaña en una escuela el programa Aprender Conectados, que es como Conectar Igualdad, pero sin computadoras, signos de pregunta, como tratando de esto de una ironía o de algo absurdo. Dice que eso nos coloca con los cinco países que tienen mejor educación en el mundo. Por favor, que alguien conecte a Macri con la realidad. Y por otra parte, en el marco de una entrevista con Víctor Hugo Morales, dijo la investigadora del CONICET, Silvina Virts, desconoce, Mauricio Macri desconoce cuestiones básicas de políticas educativas, son frases muy inapropiadas, hoy solo los chicos ricos tienen acceso a las nuevas tecnologías, el presidente quiere que solo los ricos sepan. Así que bueno, dos temas, uno por un lado que siempre lo decimos es una buena noticia para todo el país, y sobre todo teniendo en cuenta que quedan muchos nietos por restituir y abuelas que esperan abrazarlos. Y por otra parte, haciendo alusión a esta nueva implementación de una política pública para la educación en el nivel inicial, pero que genera un poco de controversia, ya que encierra cierta contradicción entre lo que ha dicho en su momento el gobierno sobre el plan Conectar Igualdad y ahora este plan Aprender Conectados que van a implementar en la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.